Muy bien, queridos estudiantes, hoy vamos a trabajar un tema más del curso de Ciencia de Ambiente y vamos a reforzar el tema de la vía respiratoria por donde pasa el aire. Recordemos que el aire entra a la nariz que contiene los senos nasales, que es quien calienta el aire, luego de eso se dirige hacia la faringe, de la faringe pasa a la laringe, luego a la tráquea, a los bronquios, a los bronquiolos y luego a los alveolos, pero vamos a trabajar una mejor explicación. La respiración, queridos estudiantes, recordemos que se inicia en la, comienza por la nariz, dice, ¿no? La nariz, ¿qué cosa tiene? Tiene pelos que son protectores, ¿no? Luego de la nariz, la respiración pasa a la faringe, de la faringe se dirige a la laringe y de la laringe entra a la tráquea, muy bien, una vez estando en la tráquea llega hacia los bronquios. De los bronquios hace su recorrido y va a los pulmones. En los pulmones, queridos estudiantes, entra el oxígeno y sale el gas carbónico, muy bien. Entonces, según esto nos vamos a hacer una pregunta, ¿cuál es la función entonces del sistema respiratorio? La función principal del sistema respiratorio es transportar e intercambiar gases entre el aire del exterior y la sangre, ¿correcto? Acá vemos el esquema que tenemos del sistema respiratorio, ¿no? Acá tenemos las fosas nasales, tenemos la cavidad nasal, cavidad bucal, tenemos la faringe, tenemos a la laringe, tenemos a la tráquea, que hemos explicado ya en videos anteriores, tenemos a los bronquios, a los pulmones, la caja torácica y al diafragma, ¿correcto? Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿cómo nos protege el sistema respiratorio? El sistema respiratorio, queridos estudiantes, está cubierto por mucosidad. ¿Y qué es la mucosidad? Es el flujo pegajoso, ¿no? Es un fluido pegajoso. ¿Y para qué sirve este fluido pegajoso? Para atrapar el polvo, ¿no? No solamente polvo, también gérmenes y otras cosas del aire. Los pelitos también ayudan en esta función, ¿no? Los pelitos que tenemos en la nariz también cumplen la función de retener cualquier tipo de germe que hubiera en el ambiente. Muy bien. Enfermedades que podemos tener gracias a nuestro sistema respiratorio. ¿Qué enfermedades podemos tener? Podemos tener, por ejemplo, la gripe. Puede dar la gripe. ¿Y qué cosa es la gripe? ¿O qué agente causa la enfermedad? Es provocado por un virus, dice, ¿no? ¿Qué consecuencias trae? La gripe trae tos, dolor de garganta, nariz tapada y fiebre, ¿no? ¿Y qué cosa entendemos entonces por resfriado? ¿Qué agentes causa la enfermedad del resfriado? Es provocado también por un virus, ¿no? ¿Qué consecuencias trae? Mucosidad líquida en la nariz, también nariz tapada y estornudos constantes. Muy bien. Entonces, chicos, hay que procurar no contagiarnos de ninguna de estas enfermedades, ¿no? De la gripe ni el resfriado, porque recordemos que los dos son un virus y mucho más en estos tiempos. Hay que protegernos siempre, ¿no? Muy bien. Continuamos entonces. Para terminar, queridos estudiantes, estamos haciendo y planteando cuatro preguntitas. ¿Cuál es la función del sistema respiratorio? Y ya hemos dicho que la función principal del sistema respiratorio que era transportar e intercambiar gases entre el aire del exterior y la sangre, ¿no? Muy bien. Nombre del nombre, dice, las partes del sistema respiratorio. Entonces, las partes del sistema respiratorio, ¿cuáles son? Muy bien. Las fosas nasales, cavidad nasal, cavidad bucal, faringe, laringe, tráquea, bronquios, pulmones, caja toráxica y diafragma. ¿Correcto? Ahí estaríamos ya respondiendo la segunda pregunta. La tercera pregunta sería, ¿cómo se realiza el intercambio gaseoso? ¿Eso es una pregunta, queridos estudiantes, que ustedes tienen que investigar? ¿Y qué es el diafragma? También es una pregunta que en la explicación la MIS ha dado y que tienes que haber estado muy atento. ¿Correcto? Estas dos preguntas la MIS seguramente lo va a responder y tenemos que estar muy atentos. Nos vemos, queridos alumnos, en un próximo video, esperando que les haya gustado. ¿Correcto?